Que lindo Si supiera como estoy enamorado de ti Me quisiera por amor o por piedad Por tu amor me estoy volviendo loco Mi pensamiento está contigo y nada más Desde el día en que te vieron mis ojos Te invadiste de amor mi corazón No te importa todo lo que estoy sufriendo Me has llevado a una cruel desilusión No te importa todo lo que estoy sufriendo Me has llevado a una cruel desilusión Desesperado de amar sin ser amado He decidido poderte olvidar Pero es inútil es tanto lo que te quiero Que sin querer te vuelvo a recordar Pero es inútil es tanto lo que te quiero Que sin querer te vuelvo a recordar Ya no puedo vida mía sufrir tanto por ti Si tú me quieres en este mundo soy el hombre más feliz Dame tu amor Quiero tenerte en mis brazos Voy a romper en pedazo Esta desesperación Dame tu amor Quiero tenerte en mis brazos Voy a romper en pedazo Esta desesperación Dame tu amor Que soy de ti Dame tu amor Que soy de ti Quiero tenerte en mis brazos Y ser feliz Quiero tenerte mis brazos y ser feliz Feliz doña Altagracia, el ángel Desesperado de amar sin ser amado He decidido poderte olvidar Pero es inútil es tanto lo que te quiero Que sin querer te vuelvo a recordar Pero es inútil es tanto lo que te quiero Que sin querer te vuelvo a recordar Yo no puedo vida mía sufrir tanto por ti Si tú me quieres en este mundo soy el hombre más feliz Dame tu amor, quiero tenerte en mis brazos Voy a romper en pedazo esta desesperación Dame tu amor, quiero tenerte en mis brazos Voy a romper en pedazo esta desesperación Dame tu amor, que soy de ti Dame tu amor, que soy de ti Quiero tenerte en mis brazos y ser feliz Quiero tenerte en mis brazos y ser feliz Dame tu amor, que soy de ti Dame tu amor, que soy de ti Quiero tenerte en mis brazos y ser feliz Dame tu amor, que soy de ti Dame tu amor, que soy de ti Quiero tenerte en mis brazos y ser feliz Tejeda Aquí está el ángel Desde San Francisco De Macorís Manny Jiménez Dame tu amor, que soy de ti Un día yo quisiera abrir la puerta de tu sentimiento Con el instinto de entrar para cerrarla al instante Para cerrarla al instante Estoy celoso y siento temor de que llegue otro amante Y me robe tu amor, y me robe tu amor Y me robe tu amor, y me robe tu amor Como te quiero mi amor, nunca quise otra mujer Y todo lo que yo tengo lo entrego por tu querer Lo entrego por tu querer Me entrego por tu querer Me entrego por tu querer Tú eres la mujer que quiero Tú eres la mujer que amo Siempre yo le pido a Dios que te mantenga a mi lado 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Estoy celoso y siento temor de que llegue otro amante Y me robe tu amor 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 Yo te amo con celos Y es porque te quiero mucho en esta vida Yo lucho por tenerte en mi cielo Por tenerte en mi cielo Por tenerte a mi cielo Por tenerte a mi cielo Yo soy el signo de tu vida Tú eres quien cuida de mi Yo soy el signo de tu vida Tú eres quien cuida de mi Porque tú estás segura Y te juro que es así Porque tú estás segura Y te juro que es así Soy el hombre que te puede hacer feliz Soy el hombre que te puede hacer feliz Quisiera purificarte Como el agua cristalina Quisiera purificarte Como el agua cristalina Cuando sueño con mi mami Creo que estoy en la cima Cuando sueño con mi mami Creo que estoy en la cima Porque siento a mi mami querida Porque siento a mi mami querida Solo ella me hace sentir Y nadie lo puede lograr Solo ella me hace sentir Y nadie lo puede lograr Y la amo eternamente Y no la puedo olvidar Y la amo eternamente Y no la puedo olvidar Porque la vida es la que me sabe amar Porque la vida es la que me sabe amar El ángel mami Mami Jiménez El hijo de doña Altagracia Música Esta es la cuadra mami Del bachatú Los hijos Quisiera purificarte como el agua cristalina Quisiera purificarte como el agua cristalina Cuando sueño con mi mami creo que estoy en la cima Cuando sueño con mi mami creo que estoy en la cima Porque siento a mi mami querida Porque siento a mi mami querida Mi mami me hace sentir y nadie lo puede lograr Mi mami me hace sentir y nadie lo puede lograr Y la amo eternamente y no la puedo olvidar Y la amo eternamente y no la puedo olvidar Porque la vida es la que me sabe amar Porque la vida es la que me sabe amar Porque la vida es la que me sabe amar Porque la vida es la que me sabe amar Que lindo me ama, me gusta esa forma de amar Elisabeth yo te amo, siempre vives en mi mente Elisabeth yo te amo, siempre vives en mi mente Hasta sin cararte llamo y mi vida está presente Hasta sin cararte llamo y mi vida está presente Cararte Elisabeth, ni nada en contra de mi Cararte Elisabeth, ni nada en contra de mi Tú sabes que te quiero, no puedo estar sin ti Tú sabes que te quiero, no puedo estar sin ti A veces yo me pregunto que por qué te amo tanto A veces yo me pregunto que por qué te amo tanto Y si estuviéramos juntos mi vida fuera un encanto Y si estuviéramos juntos mi vida fuera un encanto Cararte Elisabeth, ni nada en contra de mi Cararte Elisabeth, ni nada en contra de mi Elizabeth yo quisiera que ella no me haga sufrir Por favor no me atormente, ven a alegrar mi vivir Carame Elizabeth, linda mejor de mi Sabes que te quiero, no puedo estar sin ti Ay que lindo, de Tejeda Y la cua del Machatú Que lindo Música A veces yo me pregunto que por qué te amo tanto A veces yo me pregunto que por qué te amo tanto Y si estuviéramos juntos mi vida fuera un encanto Y si estuviéramos juntos mi vida fuera un encanto Carame Elizabeth, linda mejor de mi Carame Elizabeth, linda mejor de mi Sabes que te quiero, no puedo estar sin ti Sabes que te quiero, no puedo estar sin ti Elizabeth yo quisiera que ella no me haga sufrir Por favor no me atormente, ven a alegrar mi vivir Por favor no me atormente, ven a alegrar mi vivir Carame Elizabeth, linda mejor de mi Carame Elizabeth, linda mejor de mi Elizabeth, linda mejor de mi Ven donde tu negro, sabes que te quiero, no puedo estar sin ti Ven donde tu ángel, que vengo desde el cielo para estar contigo Ay mi amor, ven, ay Dios mío Te quiero, mi amor, te quiero El número uno de la cuadra del Bachatú El ángel Manny Jiménez He venido aquí a esta barra, preparado con mi baril He venido aquí a esta barra, preparado con mi baril Porque estoy enamorado de una linda morenita Porque estoy enamorado de una linda morenita De una linda morenita Hazme el favor cantinero Sílveme cuatro botellas Hazme el favor cantinero Sílveme cuatro botellas Quiero brindar esta noche en nombre de esa morena En nombre de esa morena Que tengo mucho dinero Me veré hasta que yo quiera Me veré hasta que yo quiera Aunque su padre se oponga Yo me llevo a esa morena Aunque su padre se oponga Yo me llevo a esa morena Yo me llevo a esa morena Yo me llevo a esa morena ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, qué lindo, Montilla ¡Qué lindo, Montilla! ¡Qué lindo, Montilla! Y yo que estaba prendido Porque la tenía a mi lado Y yo que estaba prendido Porque la tenía a mi lado Pero no quiero que nadie Se ponga a mirarme extraño Pero no quiero que nadie Se ponga a mirarme extraño Se ponga a mirarme extraño Le di a mi morenita Vámonos, que llevo el tarde Le di a mi morenita Vámonos, que llevo el tarde No te apuren que yo soy Un hombre muy responsable No te apuren que yo soy Un hombre muy responsable Un hombre muy responsable Es que yo te quiero Linda morenita Ven con tu ángel Si te necesito Te quiero Te amo Linda morenita Es que yo te quiero 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 Eso va dedicado Para comere Eso es de parte De su hijo el Poli Allá en San Francisco Señora, qué problema Señora, qué problema Que me he encontrado yo Señora, qué problema Que me he encontrado yo Dejo una niña en mi casa Señora, y me enamoró Llegó una niña en mi casa Señora, y me enamoró No me la busqué yo Porque me enamoró No me la busqué yo Porque me enamoró Que ella a mí no me gusta Y ella sabe lo que pasó Que ella a mí no me gusta Y ella sabe lo que pasó Porque ella quiso violarme Y recuerda carajita Y recuerda carajita Que yo soy de la cuadra El Bachatú Manny Jiménez Cuando ella llegó a mi casa Cuando ella llegó a mi casa Y enseguida me asombré Porque ella llegó a mi casa Y enseguida me asombré Porque yo no lo pensaba Que venía con interés Porque yo no lo pensaba Que venía con interés No me la busqué yo Porque me enamoró No me la busqué yo Porque me enamoró Ella a mí no me gusta Y ella sabe lo que pasó Ella a mí no me gusta Y ella sabe lo que pasó No solo por ojos Y César Allí en Guadalverde El Ientré Salúdame a Pedrito ¡Qué constelación de estrellas! Ahora todo el mundo dice Ahora todo el mundo dice Que yo fui que la busqué Ahora todo el mundo dice Que yo fui que la busqué Pero ella misma lo sabe Que yo no la enamoré Pero ella misma lo sabe Que yo no la enamoré No me la busqué yo Porque me enamoró No me la busqué yo Porque me enamoró Ella a mí no me gusta Y ella sabe lo que pasó Ella a mí no me gusta Y ella sabe lo que pasó Con cariño para el come guitarra El maestro Anthony Santos De Manny Jiménez Número por radio Tamboré la busqué yo Número por radio El maestro Número por radio La busqué yo No me gusta Oye Tonel y Corona, dímele a Rafael Ferreira que aquí está el ángel Manny Jiménez Todas las chicas de aquí son Evita de verdad, todas las chicas de aquí son Evita de verdad Cuando ella quiere en su nene se van a la oscuridad, cuando ella quiere en su nene se van a la oscuridad Y yo le digo así ¡Ay, qué tiguerita! ¡Ay, qué tiguerita! ¡Tiguerita! 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 ¡ Ay, qué tijera, ay, qué tijera, tijera, tijera Con cariño para Nelsa, eso es de Rafi En la discoteca cuando voto con la fiesta En la discoteca cuando voto con la fiesta Los chicos de mi conjunto se me pierden en la mesa Los chicos de mi conjunto se me pierden en la mesa Porque están guillados Con la fiesta, con la fiesta, tijera, tijera Con la fiesta, con la fiesta, con la fiesta, tijera, tijera Eso va con cariño para Gelsarcel, Joiza y Yamilet, mis hijos ¡Gracias! Ay, qué lindo Eso va con respeto y cariño Para el patrón José Tejeda Allá en Nueva York Se me ablanda la tristeza de pensar en ti mujer Se me ablanda la tristeza de pensar en ti mujer Y pensar que en doce meses de que te volvería a ver Y pensar que en doce meses de que te volvería a ver Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Mañana te irás y ya te trañé Mañana te irás y ya te trañé Anoche cuando tú viste que la cara me mojé Anoche cuando tú viste que la cara me mojé Te dije que era por sueño mentira, fue que lloré Te dije que era por sueño mentira, fue que lloré Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Mañana te irás y ya te trañé Mañana te irás y ya te trañé Eso va con cariño Para un amigo Que es como si fuese mi padre Rafael Rodríguez Para ti Te quiero mucho Eso es del ángel Yolka y Yolanda Allá en Nueva York De Isaías Batería A veces yo me pregunto Y no encuentro la respuesta A veces yo me pregunto Y no encuentro la respuesta ¿Cuál es el que sufre más? ¿El que se va o el que se queda? ¿Cuál es el que sufre más? ¿El que se va o el que se queda? Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Mañana te irás y ya te trañé Mañana te irás y ya te trañé Si es que siente la distancia o el tiempo, consérvate Si es que siente la distancia o el tiempo, consérvate Aunque te lleven grella, en mí yo te esperaré Aunque te lleven grella, en mí yo te esperaré Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Mañana te irás y ya te trañé Mañana te irás y ya te trañé Rafael de la Cruz Así, Lolo Y Alfonso Allá en Cenobito El Chibuqui Y Alfonso ¡Gracias por ver el video! Soy yo, mami El hijo, el vayatú Mari Jiménez El ángel Sé que te quiere casar Y está viviendo solita Sé que te quiere casar Y está viviendo solita Y yo te quiero llevar Para mi linda casita Y yo te quiero llevar Para mi linda casita Yo no tengo a quien amar Y busco una compañera Conmigo tú puedes estar Toda la vida que quieras 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 Te daré un amor sincero Yo sé que lo necesitas Si tú me dices te quiero Te llevaré a mi casita Si tú me dices te quiero Te llevaré a mi casita Te llevaré a mi casita Te llevaré a mi casita Es para ti, mami, esa casita Te la hice de corazón Gózalo Montilla ¡Ay, qué lindo! Sergio García Allí en Mavo Valverde Aquí está tu amigo Manny La casita que yo tengo, yo la tengo para ti Si tú me dices te quiero, allí vivimos feliz Al borde de mi casita hay muchos pájaros cantores Su canto será en visita para alegrar tus amores Carlos Aquino, el embajador Oye Pachá, esto es para ti Del ángel Manny Jiménez Oye Luichi y el capitán camarero Vacílenlo allá en la vega Eso se lo dedico con cariño a la familia Cime, mis hermanos Cime, mis hermanos Dijo Tony Peña, miren qué bonito Dijo Tony Peña, miren qué bonito El hombre se muere si vive solito El hombre se muere si vive solito Si vive solito, el hombre se muere El hombre se muere si vive solito El hombre se muere si vive solito El hombre se muere si vive solito Dijo Tony Peña a su esposa Mari Dijo Tony Peña a su esposa Mari Vamos pa' la fiesta, ta' tocando Manny Vamos pa' la fiesta, ta' tocando Manny Ta' tocando Manny, vamos pa' la fiesta Vamos pa' la fiesta, ta' tocando Manny Vamos pa' la fiesta, ta' tocando Manny Vamos pa' la fiesta, ta' tocando Manny Dijo Tony Peña a su buen amigo Dijo Tony Peña a su buen amigo Todo lo que tengo es para mis hijos Todo lo que tengo es para mis hijos Es para mis hijos Todo lo que tengo Todo lo que tengo es para mis hijos Todo lo que tengo es para mis hijos Todo lo que tengo es para mis hijos Eso va dedicado allá en Houston Para Radamés Gómez Todo lo que tengo es para mis hijos ¡Qué lindo! ¡El hijo del bachatú! Homenaje a Tony Peña, gloria del béisbol dominicano Eso es de parte de Anthony Santos y su pupilo de José Tejeda Dijo Tony Peña, tocame otro chin Dijo Tony Peña, tocame otro chin Para mi compadre, ay feliz de mí Para mi compadre, ay feliz de mí Para mi compadre Para mi compadre, ay feliz de mí Para mi compadre, ay feliz de mí Para mi compadre, ay feliz de mí Dijo Tony Peña, vamos pa' la loma Dijo Tony Peña, vamos pa' la loma Vámonos a llevar, ay a Luis Polonia Vámonos a llevar, ay a Luis Polonia Ay a Luis Polonia, vámonos a llevar Vámonos a llevar, ay a Luis Polonia Vámonos a llevar, ay a Luis Polonia Y recuerda que el ángel ama el deporte Vámonos a llevar, ay feliz de mí Vámonos a llevar, ay feliz de mí Gracias por ver el video.